Muchas veces caminamos en rumbo Esperando que la suerte cambie este mundo Y no siempre escuchamos los latidos Esa alarma que suena cuando sentimos Por eso Si seguimos esa estrella Al que guía nuestro destino Si elegimos el camino que edita el corazón Si persigues ese sueño De que solo tú eres dueño Yo te digo Yo te digo que todo irá mejor Muchas veces no decimos nada Cuando el huracán arrasa Solo quiero que enciendas tu alma Con esa luz que llena de calma Si seguimos esa estrella La que guía nuestro destino Si elegimos el camino que edita el corazón Si persigues ese sueño De que solo tú eres dueño Yo te digo Yo te digo que todo irá mejor Y si juntamos la estrella de calma Y si juntamos la estrella de amor Más estrella de luz Más estrella de paz Si elegimos el camino que edita el corazón Si persigues ese sueño De que solo tú eres dueño Yo te digo Yo te digo Que todo irá mejor Y si juntamos la estrella de calma 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 Gracias por ver el video.